Yo quería que esa calle no fuese tuya, no Que pararas, me miraras y me extiendas la mano Que marcaras los ladrillos del camino Para poder llegar donde no sé llegar solito En el estante hay tantos libros y todos son importantes Era todo lo que yo quería saber Ahora la vida es una escuela, el futuro no me inquieta De la manera que debe ser Y tomo la A, B, C, la D, la F, la G A, B, C, D, F, G Las tiro para arriba y escribo lo que yo quiero ser Tomo la H, I, J, K, L, M, N, O, P Y voy hasta la Z y escribo lo que sé que puedo hacer Esta es la historia de Gabriel Movistar Por medio de su programa Pro Niño Ayuda a erradicar el trabajo infantil a través de la educación Para que historias reales como esta tengan un final feliz